¡Hola amigos! Soy la tía Glovería, técnico de educación de la Escuela Entre Palabras. ¿Cómo están ustedes? Me imagino que muy bien. Amigos, el día de hoy les vengo a hablar de los medios de transporte acuáticos. ¿Cuáles son los medios de transporte acuático? ¿Andan en la tierra? ¿No? No, ellos andan en el mar. Tenemos los barcos, tenemos los buques, también tenemos los cruceros que llevan a las personas de un país a otro. También hay medios de transporte que andan en los lagos o ríos, como los botes, las lanchas, los veleros. También tenemos medios de transporte que andan abajo del agua, como el submarino que hoy día vamos a confeccionar. Mi submarino ecológico baja a las profundidades del océano. Las personas que van adentro pueden observar el fondo del mar gracias al periscopio, que los ayuda a ver que todo está en orden, que no haya contaminación, que los animales marinos y los peces estén sanos y salvos. El submarino tiene una hélice que lo ayuda a trasladarse de un lugar a otro. Ahora te voy a dar a conocer algunas de las partes del submarino. El submarino tiene un periscopio que las personas que van adentro pueden observar las profundidades del océano. También tienen una hélice para poder andar bajo el agua y moverse de un lugar a otro. Y una escotilla por donde las personas entran al interior del submarino. Ahora te voy a dar a conocer los materiales que vamos a utilizar para esta acuática actividad. Los materiales para esta actividad son una botella desechable o plástica, un pincel, un plomón negro, una bombilla en especial que se pueda mover, como las que vienen en los jugos o cajas de leches individuales, un lápiz grafito, una circunferencia de 8 centímetros de diámetro. Si no tienes goma eva, puedes usar cartón, tijeras, pegamento, un vaso de plumavir, medio vaso de agua, pegote, temperas a elección, las que más te gusten los colores y papel de diario. Ahora te doy unos minutitos para que busques los materiales. Vamos a empezar cortando la bombilla en dos partes. Así primero y luego de lado. Que se pueda abrir sus patitas de esta manera. Las vamos a pegar en nuestro vaso de plumavir. Este va a ser el periscopio de nuestro submarino. Aquí tenemos pegado la parte del periscopio de nuestro submarino. Luego la vamos a pegar en la botella, el vasito. Así. Y lo vamos pegando con nuestro pegote. Le ponemos mucho pegote para que no se vaya a salir. Aquí tenemos unidas las partes de nuestro submarino. El periscopio, las cotillas y la parte de abajo del submarino, donde van la cabina, los asientos, las personas o tripulación que van dentro de este submarino. Vamos a continuar picando el papel de diario. Si tú no tienes papel de diario en tu casa, puedes utilizar toalla sorbente o hoja de revista. Vamos haciendo cuadritos de esta manera para pegarle a nuestro submarino y quede muy durito para poder después jugar con él. Ya que tengo picado el papel de diario, ahora continuamos con nuestro medio vaso de agua al cual le vamos a incorporar pegamento. Aquí tenemos bastante. Si quieres echarle más, no puedes hacer. Esta mezcla es muy entretenida. Es solamente agua con pegamento. Y acá tenemos nuestro submarino al cual le vamos a ir poniendo agua con pegamento. Y luego papelito que hemos picado de diario o papel absorbente que tú que tengas en tu casa. Tenemos que revivar por todas partes. Acá estoy pegando ya los papelitos picados de diario a mi submarino para que ya vaya tomando forma. Tenemos que pegar por todas partes. Que no quede ningún espacio sin ponerle papel picado. Estoy terminando de pegarle los papelitos de diario a todos mis submarinos. Que puse por todas partes. Luego tenemos que esperar que se seque. ¿Qué le faltará a este submarino para moverse? Una hélice. Ahora les voy a enseñar cómo hacer la hélice. Para la hélice necesitamos una circunferencia de 8 centímetros. Puede ser de gomarelo o de cartón. Le vamos a hacer un círculo en el centro. Y luego unas líneas punteadas donde vamos a recortar. Así, unos puntitos. Aquí te puede ayudar la persona que te está cuidando. Luego, con la tijera, vamos a recortar hasta donde llegue el círculo. Arriba de las líneas punteadas. Vamos a recortar hasta llegar al círculo que dibujamos. Ahí tenemos recortadas. Luego las vamos a doblar en diagonal. Hacia el lado la goma eva o el cartón. Un pequeño giro. Para que quede nuestra hélice. Ahí tenemos la hélice. De acuerdo, esto es un marido. Ahora que ya tenemos con estos submarinos secos, le pueden dibujar lo que ustedes quieran. Yo les voy a dibujar unas ventanitas. Voy a dibujar una ventana. Dos ventanas. Tres ventanas que después las vamos a pintar con pie. También las pueden pintar de varios colores. El color que más te guste. Vamos a pintar nuestro submarino. Voy a pintar. Primero que todo las ventanitas. Estas son las ventanitas de nuestro submarino. Allá abajo. Vamos con las cotillas. Y estando por todas partes con témperas. Aquí estoy con mi parte amarilla de mi submarino. Abajo le voy a poner otro color. Con mi verde voy a pintar la parte de abajo de este submarino. Donde está la cabina y los motores. Continúo con mi color verde para pintar la mitad de mi submarino. Que es un medio de transporte acuático. Ya terminé de pintar mi submarino. Ahora tengo que mirar que se seque. Ya tenemos seco nuestro submarino. Ahora le vamos a marcar los detalles. Con un plumón negro. Y le voy a hacer sus ventanas. Ustedes pueden marcar la decoración que hicieron igual. Aquí tenemos una ventanita. La otra. Si quieren stickers también le pueden poner a su submarino para que sea más entretenido. Vamos marcando la ventana. Aquí tenemos una ventana por este lado. Y la otra por el otro. Ahí están las ventanas. Aquí tenemos una ventana. Aquí le voy a marcar un borde que separa el verde con el amarillo. Así. Con el otro lado. Ahora le vamos a apretar la hélice. La tenemos aquí ordenando, como les dije. Con pegamento. Y la ponemos en la parte de la tapa de la botella. Así. Aquí tenemos la hélice. Y marcamos los detalles de nuestro submarino. Ya tengo terminado mi submarino. Ahora podemos jugar a imaginarnos que somos unos investigadores. Que andamos en el fondo del mar dentro de este submarino. ¿Qué medio de transporte era nuestro submarino? Acuático. Muy bien. ¿Y el submarino anda arriba o abajo del agua? Abajo del agua para observar las profundidades del océano. Nómbrenme algún material que ocupamos para realizar este submarino. Una botella plástica. Muy bien. Un vaso de pluma vil. También. Y una bombilla plástica. Muy bien. ¿Qué partes tenía nuestro submarino? Tenía un periscopio. Muy bien. Tenía una escotilla. Y tenía una hélice para poder trasladarse de un lugar a otro. Espero que hayan disfrutado de esta actividad. Nos vemos en otro video. Que estén muy bien. Chao. 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 ¡Gracias!